Ahora sobre el tema de apagones que le decía, nos lo comunicará el diputado Ignacio Loyola. Adelante. Muy buenas tardes, Ignacio Loyola, diputado por Querétaro. Bueno, pues es conocido por todos y por todas que existen apagones en este país. Si me permiten, quiero referirme a la visita del director general de Comisión Federal de Electricidad al Congreso de la Unión, bueno, a la Cámara de Diputados, en noviembre del 21. Él ahí nos dijo puntualmente que tenía la instrucción del presidente de tener una Comisión Federal que proporcionara energía suficiente y barata al pueblo de México. Yo le pedí que para que pudiera cumplirle al presidente su petición, se dedicara únicamente a la transmisión y a la distribución y que siguiera impulsando que la iniciativa privada, no extranjera, nacional, los empresarios mexicanos siguieran generando energía para que hubiera energía suficiente y barata. No se hizo, al contrario, la mayor cantidad del presupuesto federal se fue a gasto, a gastos raros en la Comisión Federal. No se invirtió en infraestructura, no se invirtió en más transmisión y hoy tenemos un problema generado por una dirección equivocada de la Comisión Federal. También ustedes recordarán que hace algunos, ya parece que un año, se compraron las plantas de Iberdrola. Hasta la fecha no sabemos en qué condiciones se compraron. También presentamos un punto de acuerdo para que se nos informara cuál es la situación real en este momento de las plantas, quién las está operando, porque al parecer también la Comisión Federal de Competencia no permitió que estuvieran operadas por Comisión Federal. Entonces queremos saber quién las está operando, cómo las está operando y qué es lo que está sucediendo. En relación a los apagones, estamos también presentando un punto de acuerdo para que el director general de la Comisión Federal de Electricidad nos diga a los mexicanos por qué ocurrieron los apagones y que no se nos diga, como se dijo en una mañanera, que es por el viento y porque se cayeron algunos transformadores. Eso es de risa. Aquí hay algo grave que se tiene que atender y queremos la respuesta de la autoridad competente. Comisión Federal de Electricidad tiene que informar al pueblo de México qué ocurrió, por qué ocurrió y cuáles son las medidas que está tomando para que esto no ocurra. Ahora, imagínense ustedes nada más, dicen que porque prendieron los aires acondicionados. Entonces imagínense dónde queda la posibilidad de este país de crecer con mayores inversiones que están demandando energía eléctrica. Y aquí les hablo a los jóvenes, abran los ojos. Ustedes están perdiendo la oportunidad de crecimiento. Este país no puede crecer si no tiene energía suficiente, energías limpias, energías más baratas. Este gobierno se la pasa viendo al pasado. Yo recuerdo mucho, porque empecé a trabajar en aquellos años, cuando Echeverría tenía esa misma visión, un Estado controlador. El estatismo es el peor veneno que le puede pasar a un país y estamos regresando a eso. La sociedad es la que mueve a un país. El gobierno solamente administra y está administrando muy mal. Así que esperamos las respuestas del gobierno federal. Gracias. 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 Gracias.